tortilla de patatas la verdad que no se tenía muchísimas dudas de hacerlo pero me habéis convencido suelo hacer una vez a la semana en casa tortilla de patatas empecemos por lo más importante si sois cebollistas de esos que os gusta añadir cebolla a la tortilla de patatas podéis apagar el vídeo desde ya porque yo es una cuestión personal como siempre digo no hay dogmas en la cocina pero para mí es una cuestión personal la cebolla molesta hay muchísima gente que dice bueno pero es que la cebolla le da un toque muy especial y una chistora también lo que hacemos le echamos chistora también echamos langostino le echamos gamba una tortilla de patatas yo paso soy gallego que soy andaluz pero me siento gallego haciendo tortillas de patatas y que necesita una gran patata en ese caso yo voy a utilizar que debe patatas gallego que me necesita un poquito de sal que me necesita un aceite de oliva bueno de calidad yo en ese caso normalmente siempre sube utilizar igual como cuando voy a freír se me ha acabado yo he utilizado un ojiblanca además bueno también vamos a dar ese toque mal año y que más necesita unos huevos proporciones que es algo que me preguntan muchísima gente incluso amigos oye cuál es la proporción de la tortilla para que no hay proporción como tal depende primero del gusto si la quieres un poquito menos hecha lo ideal es meter un poquito más de huevo si la quieres un poquito más hecha lo ideal es poner un poquito menos de huevo yo que la quiero en ese punto intermedio ni muy poco hecha de estas que chorrean ahí da igual tampoco son santos de mi devoción ni las que son muy cuajadas me voy a quedar con el intermedio y lo que voy a hacer es utilizar un kilo de patatas y aproximadamente ocho huevos lo veré cuando ya vaya haciendo y tenga el volumen de la patata pero voy a decir la cantidad exacta que he utilizado yo que voy a hacer empezar por pelar las patatas patatas cortada siguiente paso bueno siguiente paso de enseñaros el grosor esto es súper importante mirad si es pequeña la voy a cortar la circunferencia entera yo por ejemplo a las grandes porque había alguna que otra grande veis mira así la he cortado a la mitad vale porque me parecía ya demasiado grande pero lo importante es el grosor vale es esto finito vale mucho menos de lo que pensamos siguiente paso una vez ya que os enseña el grosor al igual que con la patata frita que ya hicimos el tutorial en ese caso vamos a lavar también perfectamente quitarle absolutamente todo el almidón posible y dejarlo hasta que el agua quede lo más transparente posible pero normalmente os acordáis que yo explicaba que echaba sal a la patata frita le echaba sal para que llorara y evaporara un poco antes ese agua de lo habitual y se friera mejor esa es mi manera de hacer la patata frita en ese caso no voy a echar sal porque hay otra otro condimento digamos que va a ser el huevo que ya va a ir salado ahí es donde voy a meter la sal en ese caso no nos hace falta tiempo de cocción exactamente igual que hicimos con la patata frita exactamente igual incluso la sacamos en el mismo tiempo no importa de ser crujiente porque luego hay un detalle importante y vital que es en cuanto la saquemos del aceite de oliva vamos a dejarla en el huevo caliente diez minutitos para que empape es uno de los grandes trucos para hacer la tortilla de patatas sin cebolla mi patata ya está escurrida yo tampoco soy de aquello que empiezan a secarlas a saco no pasa nada se va a deshidratar en cuanto la metamos en el aceite es cierto que muchos tenéis miedo de que salte chisporrete pero bueno eso es la vida y eso es la cocina e intentos y escurrirla todo lo posible pero no me gusta poner papel porque se moja se puede dar un trocito y tal y no me mola nada tengo el aceite de oliva al 7 vale voy a empezar a meter aquí poco a poco y para que lo veáis bien voy a grabar desde aquí vale también a una mano me da que pinta y bueno lo que sí os digo es que va a estar un poquito menos tiempo que la patata frita del otro día vale porque era un pelín más gorda eran finitas también pero menos finas que ésta así que yo creo que ésta realmente con un diez minutos doce minutos vamos a tener voy a bajarlo un pelín ahora se tranquilizará el aceite mochará un poco y ya sabréis en el último momento le pegamos tan candela la patata está evolucionando como me ponían las no también el cole progresa adecuadamente pero cuando veía esa nota flipaba sobre todo si tenía algún positivo al lado pero bueno hemos dicho que aquí hay un kilo de patatas y aquí voy a poner hay más de ocho huevos voy a poner ocho huevos ahora mismo voy a aguantar hasta que vaya a sacar para batirla y voy a poner sal no penséis o sea no se hay tímidos en ese momento hecha sal no sólo para esa huevos sino para esas patatas también así que se generoso si quiere que la tortilla no que eso sea que eso da mucho coraje de echarle sal encima a la tortilla vale 10 minutos después la patata están prácticamente el huevo que ya he echado la sal ya la habéis visto ahora sí es momento de batirlo bien y como decía antes aquí viene para mí uno de los grandes trucos hay que echar el huevo la patata al huevo directamente del aceite así calentita vale y moverla no verla con muchísimo cuidado yo tengo aquí ya y mira qué pintita que cae aceite mejor un poquito no pasa absolutamente nada qué buena pinta que tiene esto siguiente paso la patata en el huevo vamos a dejar que además caliente vaya hidratándose poquito a poco se vaya empapando se vaya haciendo entre comillas no la me hacha que y eso es lo que voy a hacer ahora que no 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 la me hacha que hay pero se va haciendo entre comillas una sola masa se va integrando vale así que yo con una palita de madera voy a ir moviéndolo aquí ligeramente vais a ver que a lo mejor hay un ligero cuajo de huevo no pasa absolutamente nada pero aquí dentro necesito que esté prácticamente diez minutitos 10 minutos después mi masa está perfecta mirad ya ha cogido incluso cuerpo eso es vital para coger cuerpo en ocho de tanto 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 al final lo que conseguimos con esos diez minutos es que la patata empape absolutamente todo el huevo y como decía integrar en una masa que vais a ver ahora en este momento lo que estáis viendo ahí ese vídeo hay esa comida también un pelín del aceite de oliva que he utilizado también es una cuestión de que tenemos que ahorrar siempre en la cocina y allá vamos sin más no hay que tocar tampoco en exceso yo tengo a siete y medio vale mi atención bueno la voy a bajar un poquito la muevo vale así la despego yo voy a decir una cosa hay que pringarse hay que pringarse lo voy a hacer aquí delante vosotros yo probablemente voy a venir aquí lo hubiera hecho en el fregadero pero para que veáis bien lo voy a hacer delante vosotros lo más rápido posible subo vale y sin miedo hay que dar una vuelta así y ahora sin miedo también mira ya que veo que está así voy a limpiar un poquito los bordes porque eso me da mucho coraje los bordes que se me quedan por aquí los limpio ahí vamos lo que soy de tortillas y como blanquita bueno ahí vamos otra vez voy a echar un poquito de aceite también no quiero vaya no quiero ningún riesgo así que aceite por aquí también vamos segunda parte la he hecho me dejo el platito por aquí lo que hago es básicamente ahora meterle hacia adentro lo tengo al 6 ahora ya quiero que se vaya cociendo poco a poco y que vaya cogiendo cuerpo bueno os digo una cosa eh tiene una pinta brutal os la voy a enseñar tercera vuelta y esa ya probablemente será la última vale volvemos a hacer la misma quiero enseñaros adelante para que veáis sujetar fuerte vale sin miedo y a la vez sin que se mueva rápidamente ahí sin miedo veis ya eso está prácticamente lo voy a dar nada unos segunditos ahí por ese lado se acabó voy a enseñar ahora la textura de cómo queda por dentro y así es como me gusta voy 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 Gracias.